¿Qué pachanga? Yo soy Shaspi y bienvenidos a un nuevo video Hoy, hoy es día de opinión Bienvenidos a la nueva etapa de videos de Alberto Alarcón En el que vamos a usar unas cuantas de las secciones que ya teníamos Reordenar algunas y agregar algunas nuevas Espero que te quedes y te suscribas a este canal Porque esto se va a descontrolar Ayuda Y mi primera frase que va de acuerdo a mi opinión de todas estas situaciones de las que voy a hablar es No creas todo lo que te dicen En serio, conozco gente que simplemente va por la vida creyendo que del cielo es verde Porque le dijeron que es verde Aunque ella lo ve azul por alguna cuestión química No, no, no Yo creo que no hay que creer todo lo que vemos en los medios En televisión, en YouTube O en cualquier medio digital o no digital Incluso lo que te enseñan en la escuela Las cosas que te enseñan los maestros Podrían ser falsas, ¿sabes? No estoy diciendo que esté mal lo que te están enseñando No, no, no Simplemente digo que nadie tiene la verdad absoluta Y sobre todo si hablamos de los medios de comunicación Y es que estas últimas semanas ha sido un descontrol total de Cosas que la verdad es que a mí no me parecen tan reales Este tipo se portó súper déspota con todas sus fans Y qué casualidad que lo grabaron y lo subieron a la red En mi opinión esto parece más un movimiento mercadológico Porque este güey está a punto de lanzar su disco como solista Después de separarse de Panda o de que Panda se deshizo o lo que sea Y creo que esa decisión fue muy tardía Porque en realidad pasaron demasiados años en los que no se supo absolutamente nada de Panda A mí me suena más como que el manager le dijo ¿Sabes qué? Pórtate mal con tus fans Yo te grabo, los volvimos a la red, llamas la atención Y simple y sencillamente todo el mundo va a hablar de ti ¿O qué? ¿Acaso el nombre Mariah Carey no les dice nada? Digo, Mariah Carey se ha portado como una diva Y como muy déspota con sus fans durante muchísimo tiempo Y no solo con los fans, con la prensa también Por ejemplo, la Lady 100 pesos ¿Qué pedo con la Lady 100 pesos? Esta mujer choca contra un coche que a su vez choca contra otro coche Prácticamente mató a una señora que iba pasando por ahí con su hijo E intenta sobornar al policía que la atrapó con 100 pesos Mientras su amigo que está atrás huye despavorido No sé, algo me parece extraño de toda esta situación No digo que no pueda pasar, no digo que tal vez sea real Pero la tipa era muy bonita Y creo que eso es lo que ocasionó que mucha gente dijera Ah, está bien, que lo haga, no importa, es guapa ¿Really, nigga? Según creó cuentas en Facebook o en Twitter Para aprovechar la fama que ocasionó todo esto Y la gente estaba más con el mame de que eran 100 pesos Y de que debió dar más dinero En lugar de ponerse a pensar que lo que estaba haciendo era algo ilegal Era corrupción Estaba dando una mordida Y no de la que les gustaría No, no, no Pero vamos a ponernos en el plan de el México real En el que tenemos que dar más dinero Porque, bueno, fueron tres coches y una señora Esas redes sociales Obviamente no eran de ella Creo que ya estamos en un punto de las redes sociales En las que ya deberíamos saber Que no todas las redes sociales que vemos son reales Digo, Twitter tiene su sistema de verificación Al igual que Facebook Y aún así la gente sigue pensando Que la página de Dana Paola 21 Es la oficial Es la que maneja a Dana Paola E incluso la página oficial no la maneja ella No sé por qué puse de ejemplo a Dana Paola Pero, ok Pero, de verdad Quisiera indagar más en este tema de las redes sociales Pero creo que lo voy a hacer en otro video Porque, de verdad Hay mucha ignorancia en cuanto a las redes sociales Incluso en 2016 Cuando uno pensaría que las redes sociales Ya están mucho más maduras Y bueno, cómo no vamos a creer estupidez y media Cuando personas como él Terminan haciendo que, bueno Los medios que se suponía que eran el futuro Se conviertan en televisión barata y amarillista otra vez Durante siglos, durante años Estuvimos peleándonos Y estuvimos alejándonos de los medios Que se volvían amarillistas Y que eran vacíos y huecos Díganse periódicos de nota roja O televisión barata Tipo patichapoy Este tipo hace exactamente el mismo tipo de contenido De que veníamos subiendo durante años Y bueno, la verdad es que el resto de los youtubers No nos salvamos Porque sí me incluyo Todos hacemos retos o cualquier cosa Por llamar la atención Simplemente creo que el problema Vino desde que nos empezaron a pagar en YouTube Obviamente, habiendo dinero de por medio Pues todo el mundo quiere llamar la atención Jalar visitas Jalar tráfico a sus videos Para poder lograr que... YouTube pague Sin embargo, creo que hay mejores maneras De atraer la atención ¿Qué prefieres? Que te paguen por algo bien hecho Algo que te esforzaste en hacer O por simplemente inventar un chisme Sobre alguna persona famosa ¡SAPITO! La Lady Zapito O Belinda Uno nunca imaginaría Que una persona famosa O una celebridad Iba a convertirse en una Lady Aunque bueno, pasó con Azalia Pero no creo que sea una gran celebridad Ladies de Polanco ¿Lo recuerdan? En Brochster hicimos un rap Azalariado 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 Belinda no quiso cantar la canción del Zapito Pero la verdad es que yo creo que eso es algo que hacen todos sus conciertos Incluso estuve indagando un poco en YouTube Y me di cuenta de que siempre dice prácticamente lo mismo Como de Ay, otra vez van a pedir el Zapito Pues ahora lo pidieron Ahora la bailan Digo, de igual manera lo está haciendo Creo que si de verdad no quisiera hacerlo Ignoraría la petición del público Y la música comenzaría en otra canción Como normalmente hacen otras bandas Igual esto también podría ser una cuestión de querer llamar la atención por parte de su manager Aunque en esta ocasión no lo creo tanto así Creo que más bien fue algo que alguien grabó Se subió a la red Y se hizo viral en un momento en el que ya había pasado muchas veces Últimamente he estado viendo muchísimos videos de Belinda en Facebook De otras cosas Incluso de cuando era niña Y sí, todos sabemos que es una niña súper mimada Es una niña que ha sido siempre muy soberbia Y que además pues cree que es la gran artista del momento No es que no tenga talento Sí canta Pero la verdad es que canta medio Bueno, muy nasal Y no es de mi total agrado Pero creo que es de las pocas artistas mexicanas Que de verdad se esfuerzan Por darle un poco de entorno a su marca Le da un poco más de contenido Y se esfuerza por hacerlo un poco más comercial Porque digo, si ya estás haciendo pop comercial ¡Haz pop comercial! La verdad es que la televisión nos mintió por años Por demasiado tiempo Y lo siguen haciendo Este video se hizo viral hace como dos años Y después desapareció Y se volvió a hacer viral hace como un mes Y no entiendo cómo rayos Es que algo se puede viralizar de nuevo Pero estúpida mi pelo idiota Estúpida mi pelo idiota, de verdad Este programa se llama Caso Cerrado Y como bien sabrán Este programa es total y completamente falso Al igual que la mayoría de este tipo de programas Le hace Laura, Cosas de la Vida O cualquier cosa que se le parezca Estas personas son actores que llegan a ese lugar Les dan un guión basándose en historias Que ellos mismos cuentan Y después arman todo Los meten ahí al foro Y ven qué pasa Si a los productores y sobre todo a la juez Les gusta lo que está pasando Lo mandan al aire Así de simple, así de sencillo Nada de que está basado en hechos reales Esto es completamente falso Y si no me creen Pueden checar el video de Alex Tienda Donde él explica su experiencia Siendo partícipe de Caso Cerrado Y sí, por fin alguien se atrevió a decirlo Incluso este tipo El de estúpida mi pelo idiota Después salió en una foto Con los que estaba demandando Y decía que todo era falso Simplemente creo que no debemos creer Todo lo que vemos en medios Y sobre todo en redes sociales Porque las redes sociales Es un lugar que no sabemos Si es de verdad De verdad No sabemos si lo que estamos viendo En la red social es en serio Tú podrías tomar cualquier imagen Y darle cualquier contexto Tomar cualquier video Y darle cualquier contexto Las redes sociales así son Y creo que ya deberíamos de saberlo A estas alturas Wow, wow, wow Pero entiende esto La tele siempre te ha mentido Me ha mentido a mí Te ha mentido a ti Le ha mentido a todo el mundo Incluso a los alienígenas Que ven la televisión Desde afuera del planeta ¿Qué cómo sé esto? Bueno, simple Soy comunicólogo Estudio comunicación Sé cómo funciona la tele Y no solo eso Además he ido a programas en vivo He visto cómo ocurren esas cosas Y aunque no me enorgullece decirlo Estuve en vivo En cosas de la vida Y sí Literal veía Cómo había un tipo Atrás de ellos Diciéndole Tú, tú Ustedes Pelense, pelense Más fuerte, más fuerte Con señas Y también En ese mismo momento Me desengañé De que el programa era en vivo Porque por si ustedes lo vieron O tal vez no Espero que no El programa siempre decía En la esquina En vivo Sin embargo Ese día que estábamos ahí Viendo la grabación Grabación Era un jueves Y el programa se transmitió en viernes Y aún así Decía en vivo Programas como La Voz México Que dicen ser en vivo También son grabados Digo, obviamente No te dicen que son en vivo Todo el tiempo Pero hay una etapa De la Voz México En la que dicen Los shows en vivo No dudo que en Estados Unidos Quizás sí sean en vivo Pero aquí no Así que ten cuidado Con lo que lees Y no creas todo lo que ves Escuchas O lees Así que ten cuidado Con todo el contenido Que consumas Trata de no consumir Tanto contenido basura Y ten mucho cuidado Con todo lo que ves Lees Y escuchas Pero recuerda Que esta es solamente Mi opinión Seguramente la tuya Es más correcta Y quiero saberla Coméntala aquí abajo En la caja de comentarios Y dime ¿Por qué crees Que estas cosas son verdad O no? Cuéntame sobre todo Si crees que tú Podrías crear Un video O una imagen Que se hiciera viral ¿Y por qué? Yo te estaré viendo En el próximo video Y bueno Espero que te haya gustado Este medio movimiento De formato Y esta nueva oleada De videos Que va a comenzar Esta semana Así que Sea ¡Suscríbete!